¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque Chino me va a comer este chombi! ¡No puede echar! ¡Vamos a chalir, Nofche! ¡Vamos a jugar! ¡No puede echar! ¡No puede echar, Nofche! ¡Te robaron tus caballos! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡Alguien se ha estado robando los animales, Nofche! ¡Tenemos que descubrir quién lo ha hecho! ¡Hay que investigar! No veo nada, no veo nada que se vea como que algún sospechoso. Tal vez es Winky, Winky y se los está robando. ¡Hay que buscar en su casa! ¡No, no está aquí! ¡No hay nada de sospechas, Nofche! Bueno, hay que robarle sus zanahorias. Sí, hay que llevarnos sus zanahorias, ¿ok? Acá se ha cerrado a nuestros caballos, hay que quitarle esos zanahorias. ¡Sí! Ahí está, Nofche. Bueno, vamos a comer un poquito de zanahorias de Winky. ¡Oh, qué es ese ruido que escucho! ¡Escucho! ¡No me viene! ¡Allá arriba, mira, mira, arriba! ¿Qué es eso, Nofche? ¡Es una nave chupaciel! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Va a aterrizar aquí! ¡Tengo miedo! ¿Qué hace aún aquí? ¡Ah, no me viene! ¡Sí, no puedo! ¡Oh, oh! ¡Cayó algo de la nave! ¡No puede echarsele! ¡Cayó algo! ¡Se está yendo, se está yendo! ¡Oh, qué está pachando! ¡Qué está chuchadiendo, Nofche! ¡Mira! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es? ¡Oh, mira! ¡Es como una especie de alienígena, Nofche! ¡Sí, es un alien! ¡Oh, mira! ¡Viene a ver los dibujos de tu hermana! ¡Están bien bonitos, me voy! A ver... ¿Te gustan estos dibujos, Alienchito? ¡No le gustan! ¡Cuidado, Nofche! ¡Cuidado! ¡Cuidado a destruir! ¡Quítalos, quítalos! ¡No puede echar! ¿Qué está pachando, amigos? ¡Hemos encontrado un alienchito chiquitito! ¡Veanlo, qué moñito! ¡Creo que está perdido! Nofche, ya sé qué hay que hacer. ¡Hay que adoptarlo! ¡Hay que hacerlo nuestro bebé chico! ¡Sí! ¿Por qué es chiquito? ¡Hay que pasearlo! ¡Hay que darle dinero! ¡Me está detrayando las cosas! ¡No, no! ¡Wilson! ¡Hay que ponerle de nombre Wilson! ¿No te gusta? ¿No le gusta a Wilson? A ver, tú dile un nombre. ¡Ay, ay, ay! ¡Se va a llamar José! ¿Le gusta a José? ¡No, no quiere ese! ¡No puede echar! ¡Y tiene su arma alien! ¡Increíble! Bueno, entonces te vas a llamar... ¡Eh... ¡Funco! ¡Oh! ¡Le gusta llamarse! ¡A que sí le gusta! ¡Sí, no puede echar! ¡Oye, hay que darle uno de nuestros juguetes a Funko el alien! ¡Sí, a mí sí le gusta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver, tú ve por aquí! ¡Y yo le voy a traer uno de por acá! ¡A ver, le podemos dar a tu Gary! ¡Ah, no! ¡Ah, no puede echar! ¡A ver, entonces! ¡A ver, voy a... ¡Ah, este, este le va a gustar! ¡Como de ciudades! ¡A ver! ¡Sí, para que dibuje! ¡Para que dibuje! ¡Hay que llevarle! ¿Dónde está Funko? ¡No lo veo! ¡Ah, está acá atrás! ¡Es que se pierde! ¡Es que como es verde casi! ¡No lo veo! ¡Ven, amigos! ¡Mira, Funko! ¡Puedes jugar con esto! ¡Mira! ¡Oh! ¡No sabía qué puso! ¡Puso alien! ¡Oh, puso alien! ¡In space no one can hear you scream! ¡Dice que el alien en el espacio no puede escuchar tus gritos! ¡¿Qué?! ¡Tues mierdas! ¡Tues mierdas! ¡¿Qué te gusta?! ¿Te gusta ese? ¡A ver, mira! ¡Mira, Funko alien! ¡Noopchi dice que sí te gusta este! ¿Este te gusta? ¡Tal vez es una niña! ¡¿Qué te gusta a mí?! ¡Ay! ¡No, está lo que se va de Upchi! ¡No fue el champ! ¡Qué miedo! ¡Está muy, muy loquísimo! ¡Qué está pachando! ¡Necesitamos a alguien que sepa hablar a alguien! ¡Porque no lo escucho! ¿Crees que Winky pueda? ¡Sí! ¡A ver, hay que buscarle! ¡Ah, no! ¡Pero Winky no estaba! ¡Hasta le robamos sus zanahorias! ¡Vamos a ver si está Michi! ¡Mira, allí está Michi! ¡A ver! ¡Mechi! ¡No me cuento! ¡Ya le abrí! ¡Hola! ¡Hola, Mechi! ¡Oye, mira! ¡Encontramos un alien que se llama Funko! ¡¿Qué?! ¡Ajá! ¡Sí! ¡A ver, ¿dónde está? ¡Me están mintiendo! ¡Seguramente es Winky vestido de verde! ¡Lo perdí! ¡Dónde está ahí! ¡Ah, está ahí! ¡Veo sus ojitos! ¡Míralo! ¡Y tiene su arma alien! ¡Parece un slam chiquitito, chiquititito! ¡Cuidado, Mechi! ¡Creo que no le gusta a los gatos! ¡No, fue un cobaloso! ¡Eh, eh! ¡¿Por qué me atacó?! ¡No sé! ¡Ah, ya sé! ¡Los verdes siempre le tienen miedo a los gatos! ¡Y como! ¡Es como un creeper! ¡Pero alien! ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Creo que solo eres feo para él! ¡Solo soy feo que no me acerque! ¡No puede ser! ¡Pero si Michi es moñita! ¿Por qué eres chachi alien? ¿No te gusta, Michi? ¡Au! ¡Sí, es bueno! ¡Pues tú no me gustas! ¡Me asutas! ¿Te asuta, Michi? ¡Sí! ¡No, pues ya tenemos... ¿Me quiere comer? Oye, queríamos preguntarte si sabías hablar a alguien porque Noopchi no sabe su idioma, ¿verdad, Noopchi? ¿No lo sé? ¡No, no lo sé! ¿No? Porque Winky sí sabía... ¡Au! No, pero Winky no chita, le robamos sus... ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Ya sé por qué no están los animales! ¡Seguramente los aliens se los están comiendo! ¡Pero esta Michi también es un animal! ¡No, los aliens! ¡No los animales! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Se lo van a comer a Michi! ¿Qué? ¡Ay, no, no! ¡Me quedé aquí! ¡No fue, Che! ¡Ay, no! ¡Que Michi sabe hablar a alguien! ¡Pero Michi no sabe hablar a alguien! ¡Ya dijo que sí, pero le están juntando! ¡Ay, qué está haciendo el bebé! ¡Mira, mira! ¡Oh, está atacando a las abejas! ¡Creo que le gusta la miel de abeja, Nof, Che! ¡Quiero conseguir miel! ¡Hay que darle miel de abeja! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ay, lo rompí! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Me va a disparar! ¡No, no, no se eche! ¡Ay, casi me mata ese alien! ¡Hay que darle miel de abeja, Nof, Che! ¡Ay, no tiene! ¡A ver, aquí! ¡Pero venga contigo! ¡A ver, aquí! ¡En el canal de internet! ¡No, pues, Che! No, sí, aquí no tienes en la casa. ¡Hay que darle miel de abeja, amigos! ¡Y le voy a dar banana split! ¡Si le gusta lo dulce! ¡Hay que llevarle todo lo dulce! ¡Todos los abrochos como dulces y eso! ¡Tal vez le gusta todo! ¡Todo lo que es como dulce! ¡Como la miel! A ver, ¿qué más? Creo que solo estos pasteles son dulces. A ver, se los voy a llevar. ¿Listo? ¿Qué más le podemos llevar? Nof, Che, ¿ya tienes la miel? ¡Sí, mira, conseguí toda esta en el mercado de internet! A ver, ah, dulces, caramelo, Che, miel... ¡Oh, excelente, Nof, Che! Ok, esto sí le va a gustar, amigos. Si a ustedes les gusta el alienchito... ...y les gustaría que lo adoptemos, amigos. Dejen todo su like y nos lo vamos a quedar, amigos. Pero necesito que dejen su like si les cae bien. Y si no les cae bien, amigos, comenten. Ese alien es maloso para que así nos lo adoptemos, amigos. A ver, vamos, Nof, Che, con el alien. ¡No se está observando! ¡Míralo! ¡Hay que ponerle ropita! ¡Hay que ponerle ropita, Nof, Che! ¡No se está observando! ¡Sí lo vi! Ya sé que le voy a poner. A ver, le voy a poner una armadura de vaquita. Lo vi ahí. Está observando. ¿Nos ven, Nof, Che? A ver, vamos. ¿Dónde está? ¡Ah, ya lo vi! ¡Está acá jugando! ¡No, pues, Che! ¡Es que no lo veo! ¡Mira, Michi ya reforzó todo! ¿Qué tienes, Michi? ¡Está loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, ven! ¡Me quiso quemar! ¡Me quiere quemar! ¡Me quiere cocinar! Bueno, métete a tu cacha porque... ...hace un rato vimos una nave espacial muy grandota, ¿eh? ¿No te vayas a llevar? Yo creo que eso se llevó a Winky y a los... ...a los chernos. ¡Oh, tranquilo, tranquilo, Funko! No puede echar. Este Funko es muy agresivo. Mira, Funko. Le traemos esto. A ver. ¡Lévatela! ¡Lévatela! ¡Ah, se ve chulito! ¿Le gusta? Creo que sí le gusta. Míralo, está contento. ¡Oh! ¡Porque tiene pañal como tú! Sí, mira, aquí hay más. ¡Ponte esto! ¡Es la armadura de Bebén Up! A ver, vamos a ver cómo se ve. ¡Oh, no puede echar! ¡Se ve poderoso! ¿Cómo lo ves, Nupchi? ¡Mamá, me parece que sí le gusta! Sí, pero quiere... Mira, mira, no te comas a Michi. Tengo algo mejor. ¡Tengo miel! ¡Un coven para acá! ¡Tengo miel! ¡Deja a Michi! ¡Michi es bueno! ¡Oh, qué sacó! ¡Oh, sacó! ¡Ay, qué sacó! ¡Sacó, qué sacó! ¡Ah, Nupchi! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Me mató, Nupchi! ¡Nupchi me mató! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, no puede echar! ¡Qué miedo! ¡No puede echar! ¡Qué miedo! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡No! ¡Ahí tengo miedo! ¡Oh, qué está haciendo Michi! ¡Oh, lo mató Michi! ¡Aquí no quiero a ningún nadie! ¡Fuera de aquí! ¡Un caracho! ¡Ah! ¡Se sacó! ¡No, Michi, escándate! ¡Venga! ¡Contrólate, ok! ¡Somos tus papás! ¡Contrólate! Mira, te vamos a dar dulces. ¡Ten, mira, ten! ¡Ahí está! ¡Ten este pastel! ¡Ten, Funko! ¡Ten! ¡Tómate estos pasteles! ¡Te traemos bananas splits! ¡Te traemos también dulces! ¡Mira todo esto! ¡Delichocho! ¡Para que ya no seas malos! ¡Para que seas bueno! ¡A ver! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Te voy a rebañar! ¡Y quiero que me des con las armas que traes! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Punko, tranquilo! ¡Toma, toma miel! ¡Toma miel! ¡Ahí está! ¡Dale las armas a tu mamá noche! ¡Ven! ¿Qué, qué pachó? ¡No me da más de que mamá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Toma, toma! ¡Tómate todo eso, Funko! ¡Ahí está, amigo! ¡No puede echar! ¡Oh! ¡Mira, llegó una nave espacial otra vez! ¡Qué está pachando! ¡Ahí viene! ¡Nos va a echar otra alguien! ¡No, no puede echar! ¡Van a venir más! ¡Qué está pachando, Funko! ¡Tu nave espacial! ¿Dónde se fue, Funko? ¡No lo veo! ¡Funko! ¡Funkita! ¡No puede echar, no puede echar! ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! ¿A dónde está? ¡Funko! ¡Ven, ven, ven! ¡Para acá, Funko! ¿A dónde va, Funko? ¡Está incontrolable! ¡Sí, no puede echar! ¡No me gusta ese Funko! ¡Es muy loco! ¡A ver, vamos a poner! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, Funko! ¡Te vamos a enseñar algo muy, muy poderoso! ¿Ok? Creo que está comiendo ¡Ay, cómo come! ¡Le gusta mucho la mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede echar! ¡Qué miedo! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡No te entiendo! ¡Aquí hablamos idioma! ¡Humano! ¡No, idioma alien! ¡Estás en Bebelandia! ¡Vengo en Son de Paz! ¡Oh! ¿Vienes en Son de Paz? ¡Vengo buscando a mi hijo! ¡Nosotros no tenemos a tu hijo! ¡No lo hemos adoptado! ¡Él está ahí! ¡Míralo! ¡Allá va! ¡Allá va tu hijito! ¡Aquí está! ¡Se te cayó de tu nave! ¡Sí! ¡Es que usó la nave sin permiso! ¡Y se aventó! ¡Oh! ¡No puede echar! ¡Oh! ¡Con razón! Bueno, si quieres puedes pasar por él! ¡Está muy loco y quiere matar a todos nuestros amigos! ¡Aquí te esperamos! ¿Ok? ¡Sí! ¡Voy a ir por mi nave! ¡La estacioné allá! ¡No puede echar! ¡Quieres matar a tu hijo! ¡Sí! ¡Nepshy! ¡Que se lo lleven! ¡Este Funko está muy loco! ¡Oh! ¡Funko va atrás de él! ¡Bueno! ¡No se vaya a su papá! Bueno, creo que ya se va ahí con su papá ¡Ah! ¡Vamos a ver cómo despegan! ¡Hay que ir! ¡Mira! ¡No puede echar amigos! ¡Una gran aventura con Funko amigos! ¡Estuvo poderosa! ¡Pero ahora vamos a ver cómo despegan! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya están! ¡Oh! ¡Su nave se hace grande y chiquita! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós Funko! ¡Hasta luego Funko! ¡Ya se va amigos! ¡No se me parece! ¡Ya no hay que adaptar! ¿Por qué me quedé? A ver, ¿qué te quedaste? ¡Oh! ¡La pistola espacial! ¡Es verdad! Si me suscribo Si me suscribo Ya me suscribo Ya me suscribí Ahora soy más bonito Porque ya me suscribí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!